bienvenidos chicos un vídeo más un día más yo soy álvaro esto es open tecno y hoy os traigo la review del primer teléfono sin notch de honor el honor view 20 y aquellos que seáis amantes del notch o haters del notch estáis de enhorabuena porque en cierta manera se ha eliminado el notch pero no en este honor vivente y es que este honor vivente es el primer teléfono de honor y de huawei con la pantalla perforada que quiere decir eso que en la parte superior izquierda nos vamos a encontrar un huequito donde está la cámara pero antes de eso vamos a hablar de diseño porque ya la pantalla eso lo dejamos un poco para luego porque la verdad es que este honor vivente me ha sorprendido increíblemente bien porque viene igual bien construido que un gama alta y es que en la parte de atrás nos encontramos cristal que tiene una especie de no sé si serigrafiado sería la palabra en forma de flecha que en función de cómo incida la luz va cambiando es la verdad es que es chulísimo deciros que también lo tenéis en color rojo por si oye pues el azul nos gustase pero en mi opinión el azul es el más bonito de todos con diferencia y en cuanto a los botones en el lado izquierdo nos encontramos el lector para las tarjetas sim y ya está mientras que en el lado derecho botón de subir y bajar volumen y el botón power aclaro es que en la parte inferior tenemos el altavoz la verdad que el altavoz es bastante mal y yo ya lo veréis más adelante y el usb c la verdad es que en construcción es muy bueno sí que hay una cosa que igual aquí pues hombre se le podría llamar un poco la atención y es que es un pelín más gordo de lo normal pero es que tiene una razón tiene una razón de ser esta gordura sí una batería de 4000 miliamperios increíble una batería estupenda al menos a mí ningún problema he tirado con él incluso en días de poco uso vale incluso ha aguantado dos días el primer teléfono que me hace esto después del huawei mi 20 pro que la verdad yo no sé cómo lo hace el huawei pero oye muy bien y otro de los temas que no me han gustado del diseño porque bueno realmente casi no es muy importante es el tema de lo resbaladizo que es esto es como una pista patinaje y la parte de atrás de tu mano y se jodió vale de verdad o sea si lo tenéis poner la funda que tiene en la caja porque o sea esto se cae de todos los lados que piensas que no se va a caer se cae así que hazme caso compraros otra que os guste más o que proteja más pero de verdad poner funda y bueno ahora pasemos a hablar de lo interesante de este móvil y es la pantalla esa pedazo de pantalla de 6,4 pulgadas perforada con resolución full hd y lcd no es oled bueno no pasa nada es una buena pantalla y es esta pantalla es increíble el efecto guau que tiene es impresionante todo el mundo que la ve todo el mundo que lo tiene cerca dice guau que flipe que bien se ve y es que es muy buena es una pantalla más que decente y encima tenemos la ventaja de que no tenemos que andar haciendo pirulas raras como tenemos que hacer con los mimics que son los que realmente tienen una pantalla un todo pantalla así de un teléfono que podáis más o menos conocer todos o hayáis podido ver más porque no hay que andar dándole la vuelta ni haciendo clic y clic y cosas así este no hace falta y es increíble de verdad os lo digo si tiene algún fallito la pantalla mínimo vale yo me enterado porque he visto vídeos de otra gente y te tienes que fijar mucho pero mucho en que la parte inferior en la zona de los botones tiene si le pones un fondo blanco en una aplicación blanca una especie de sombreado que vale o sea no es un fallo importante no es un fallo que afecta al uso no es un fallo de gastar el rendimiento y no significa que porque haya esto aquí como he visto algún que otro vídeo que la pantalla sea una mierda porque no es así no hay que ser tremendistas es sí que es un pequeño fallo que se puede corregir seguramente pero no es un fallo que nos vaya a molestar al uso por el resto es una pantalla que se ve muy bien grande eso sí el teléfono el tamaño del teléfono es grande como veis yo bueno pues este ya me cuesta un poquito agarrarlo no es muy cómodo a la mano sin funda sobre todo porque ya os lo he dicho antes es como una pista patinaje esto se cae en cualquier momento y encima es grande o sea son 64 pulgadas vale para que os hagáis una idea y comparéis esto es mi pixel 3 y este es el honor view 20 o sea para el tamaño vale grandote es grandote y nada ahora os voy a poner un pequeño clip para que veáis como se ve la pantalla como se escucha el altavoz y luego pasamos al rendimiento una nube y en este caso escogí iCloud Drive la nube de Apple podría haber escogido cualquier otra nube por supuesto pero en este caso yo tengo contratado la de Apple con el plan de los 100 gigabytes y en ella pues tengo disponible todo en cualquier sitio tanto desde el Mac como desde el iPhone y esta es la base de cómo gestiono el almacenamiento del día a día bueno después de haber disulado de ese efecto wow de la pantalla del honor view 20 y de dani splat no es cual seguirle que hacen muy buenos vídeos pasemos a hablar del rendimiento qué tal va este honor view 20 es bueno es malo es potente no es potente es un pepino es un monstruo es un fiera es un mastodonte esto de aquí es un Kirin 980 con 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento para que os hagáis una idea al Kirin 980 viene a ser como un Snapdragon 845 incluso un poquito más potente no tiene problemas de rendimiento va todo súper fluido va todo rápido no se le puede pedir más o sea quizá ya en el apartado de software le puedes pedir otras cosas pero lo que es hardware en procesador es increíblemente bueno incluyente en el fluido incluyente rápido me ha gustado o sea me ha gustado es raro que yo lo diga de un móvil de honor pero es un móvil que por potencia y por diseño hasta ahora recomiendo o sea no nos acojonéis en comprarlo porque la pantalla perforada igual no sé qué no 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 que funciona todo estupendo y ahora pasemos a hablar de software porque aquí sí que tiene algunas pegas que yo le pongo pero es así y es la capa de obra pues personalmente no me gusta yo llevo a ver o sea la capa al final funciona bien es rápida no la vea y tiene bastantes cositas interesantes como el poder ocultar el notch o la cámara viene a ser la misma franja que poníamos cuando teníamos un notch pero ocultando la cámara como podéis estar viendo otra de las ventajas que tenemos por software es que podemos quitar la botonera y usarlo por gestos la verdad es que son unos gestos bastante fluidos si usamos el launcher de honor sí que tenía algún problema y esto lo recalco bastante serio usando nova launcher vale no sé por qué pero si ponía nova launcher y quitaba los gestos me iba bien si ponía nova launcher y dejaba los gestos el teléfono se volvía tonto literalmente lento si deslizaba hacia arriba para volver al menú inicio lo que hacía era sacar la multitarea y luego se iba a inicio vale es una serie de cosas que no me gustaban y como al final la mayoría de la gente de uso común no instala launches ni instala nada dije me lo quito lo uso con la capa que trae y con la capa que trae cero problemas celular cero efectos raros de me abre no me abre vale con la capa tal cual viene el teléfono estupendo estupendo no tengo ni una sola pega que ponerle más allá de que me gustaría un android más tipo stock sin tantas cosas así de brillitos y no sé qué cuando está en la zona de aplicación que bueno al final oye son cosas que decía hace el fabricante y ahora pasemos de la cámara porque este señor es de aquí esto es el primer teléfono que lleva una cámara de 48 megapíxeles si así lo habéis oído 48 pero no significa que muchos megapíxeles sea una buena cámara como ya sabréis y la cámara así que no me ha gustado nada no es mala cámara pero es una cámara del montón no es una cámara que vaya a destacar ni mucho menos incluso es una cámara que sobresatura en exceso los colores que su inteligencia artificial pues mi opinión brilla por su ausencia o sea la misma foto que hago a un paisaje sin inteligencia artificial me la saca con inteligencia artificial incluso peor porque lo que hace es que cuando pones la inteligencia artificial te satura todavía más la foto no sé a mí personalmente no me gusta sí que tiene muy bueno el modo de retrato el modo de retrato es más que decente es salvable así que pues los típicos problemas de siempre con la gente que vamos a hacer pues te corta una oreja o te corta la patilla o te corta si es una foto de lado el cristal en la zona de abajo pero bueno vamos a lo típico vale no es ningún problema os voy a dejar todas las fotos hechas con el honor vio 20 en el instagram para que las podáis ver en buena calidad las podáis ver bien tranquilitos y a gusto y os dejo el link aquí abajo al instagram aquí donde podéis suscribiros y dar like si queréis y nada chicos eso es todo lo que quería deciros del honor vio 20 en conclusión es un teléfono que me ha gustado mucho o sea si tuviese que darle una nota del 1 al 10 le daría un 7 y medio el resto de puntos es porque la cámara no ha gustado y el software yo tengo mis preferencias hacia un android mucho más stock pero el resto es increíble es una buena pantalla muy buen rendimiento un no sé cómo decirlo es un teléfono con el que estás a gusto porque dices es cómodo es bonito tiene una pantalla con un diseño brutal brutal y la verdad es que a mí a mí es el primer honor que he dicho coño de puta madre lo has hecho ahora esto sí así todos y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like que suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao